Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy viernes, 24 de noviembre, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Bienvenido a nuestro canal, donde cada día compartimos un mensaje de esperanza y reflexión. Hoy, nos sumergiremos en las inspiradoras palabras del Evangelio del día, buscando guía e inspiración para nuestras vidas. Si buscas paz, consuelo o simplemente un momento de reflexión, estás en el lugar adecuado. Creemos que la Palabra de Dios tiene el poder de iluminar nuestros corazones y guiarnos en nuestro camino. Sea cual sea tu camino o tus creencias, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento. Juntos, exploraremos los mensajes atemporales y universales contenidos en las Sagradas Escrituras. No te pierdas ni un solo video y forma parte de esta comunidad de búsqueda espiritual. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y fe. Hasta la próxima, que la paz te acompañe. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura Lectura del primer libro de los Makebius, capítulo 4, versículos 36, 37, y 52 al 59. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron. Nuestros enemigos están vencidos, vamos, pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. El día 25 de diciembre del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido, un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, prezosamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor, que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron los pórticos y las alas, y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la Asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante ocho días, con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, Capítulo 19, Versículos 45 al 48 Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles. Está escrito. Mi casa es casa de oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo, intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús en el templo. En aquel tiempo, la Pascua se celebraba anualmente en el Templo de Jerusalén. Era una de las tres fiestas anuales a las que todos debían asistir, las otras eran Pentecostés y los Tabernáculos. La fiesta de la Pascua conmemoraba la salida de los judíos de la esclavitud en Egipto y comenzaba aproximadamente el decimocuarto día de abril de nuestro calendario, durando un total de siete días. La Pascua propiamente dicha se celebraba el primer día, seguido de la fiesta de los panes sin levadura. Muchos judíos y sus familias viajaban de todo el mundo a Jerusalén durante estas fiestas. Así, durante la Pascua, la zona del templo estaba siempre abarrotada de miles de visitantes, además de sus habitantes. Cada israelita a partir de los veinte años debía pagar anualmente medio ciclo al tesoro sagrado del templo como ofrenda al Señor, y ello con la tradicional y antigua moneda hebrea de este valor exacto. El pueblo también estaba obligado a ofrecer animales como sacrificio por los pecados. Muchos no podían traer sus animales porque venían de lejos, o porque no tenían animales en las perfectas condiciones requeridas. Había, pues, una gran demanda de monedas de medio sequel, así como de animales aptos para los sacrificios y holocaustos de la fiesta de Pascua. Para facilitar el comercio, los dirigentes religiosos permitían a los cambistas y mercaderes instalar sus puestos en el atrio de los gentiles del templo a cambio de una comisión. Era lucrativo para los mercaderes y rentable para los sacerdotes, a expensas de los que venían a ofrecer sacrificios. El templo de Dios estaba siendo utilizado de forma inapropiada, y la búsqueda de ganancias materiales y el uso de prácticas codiciosas eran frecuentes. La casa de Dios se había convertido en una especie de lonja o mercado abierto. El Señor se indignó ante esto y, haciendo un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo con sus animales, esparció el dinero de los cambistas y volcó sus mesas, diciendo a los que vendían las palomas. Llevaos esto, no hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios, pues se burlaban de la casa de Dios. Al final de su ministerio, aproximadamente tres años, repitió esta limpieza, porque su afán de lucro era más fuerte que su deseo de preservar la santidad del templo. Dios siempre ha advertido a su pueblo contra la utilización de su culto para su propio enriquecimiento. Lo que el Señor hizo en aquellas ocasiones no fue cruel ni injusto, sino sólo la manifestación de su santidad y justicia, lo que hizo que sus discípulos recordaran el versículo del Salmo 69, versículo. El celo de tu casa me ha devorado. Este Salmo se cita diecisiete veces en el Nuevo Testamento y es uno de los seis Salmos más citados del Nuevo Testamento. Jesús tenía sobradas razones para decir que los avariciosos mercaderes habían convertido el templo de Dios en una, cueva de ladrones. Para pagar el impuesto del templo, los judíos y los prosélitos de otros países tenían que cambiar su dinero extranjero por moneda aceptable. Los cambistas hacían un negocio lucrativo, cobrando una comisión por cada moneda cambiada. Jesús los llama ladrones, sugiriendo que sus honorarios eran tan excesivos que en realidad estaban extorsionando a los pobres. A algunos no se les permitía llevar sus propios animales para ser sacrificados. Todos los que los llevaban tenían que someterlos al examen de un inspector en el templo a cambio de una cuota. Muchos que no querían arriesgarse a que les rechazaran un animal después de traerlo de lejos, compraban un levítico, aprobado, a los traficantes corruptos del templo. Muchos de los campesinos pobres eran bien estafados allí. Hay pruebas de que el antiguo sumo sacerdote Anás y su familia tenían capital invertido en los mercaderes del templo. Los escritos rabínicos hablan de, basares de los hijos de Anás, en el templo. El beneficio que recibían de los cambistas y de la venta de animales en la zona del templo era una de sus principales fuentes de ingresos. La acción de Jesús de expulsar a los mercaderes no sólo iba dirigida al prestigio de los sacerdotes, sino también a sus bolsillos. ¿No se repite aún hoy esta escena en las fiestas patronales de nuestras parroquias y capillas? Espíritu purificador, aparta de mi corazón toda clase de maldad y egoísmo que lo hacen indigno de ser morada de Dios. Espíritu purificador, aparta de mi corazón toda clase de maldad y egoísmo que lo hacen indigno de ser morada de Dios. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre nuestro y una Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro Divino Padre Eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la Palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la Palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives.